El momento de acudir a las urnas se acerca cada vez más. Durante meses hemos tenido la oportunidad de conocer las diversas ofertas políticas entre las cuales los mexicanos podremos elegir a nuestros gobernantes. Frente a este evento determinante de la historia del país, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, asegura que la participación ciudadana en estos comicios es ineludible, además de que será una decisión con la que se definirá en gran medida el futuro a mediano y largo plazo de nuestro país. No podemos mirar este momento electoral pensando solamente en el aquí y en el ahora. Hay que mirar México con una mayor visión, mayor alcance. No podemos pensar en el México del 2018 sin pensar de aquí a 5, 10, 20 años. Necesitamos todos los mexicanos trabajar en recuperar, por ejemplo, los valores familiares, las virtudes cristianas que pasan por la honestidad, por la sinceridad, por la educación, por el trabajo, por la defensa de la verdad. Si queremos vencer la impunidad, si queremos vencer la corrupción, si queremos gobernar este país de maneras no mirando al interés personal, sino al interés común, al pueblo. El vocero del Episcopado Mexicano, quien habló en exclusiva para Yo Influyo, advierte que la tarea de afrontar favorablemente los retos que enfrenta nuestra nación no corresponde solo a las autoridades, sino también a los ciudadanos, por lo que es indispensable que se involucren y participen de manera más activa en la vida cívica. Nuestro país necesita un trabajo a gran escala, un trabajo fuerte. No necesita solamente un presidente, necesita ciudadanos, necesita una sociedad que esté alimentada de valores. Un presidente no va a venir a solucionar lo que los ciudadanos no realicemos. Entonces, un presidente obviamente tiene también su equipo. Y más que el equipo, si los ciudadanos no estamos actuando en base a impulsar cambios, a impulsar desarrollos, a supervisar, a revisar todo lo que está haciendo la autoridad por una parte, pero también toda la sociedad, uniéndonos, empezará a avanzar en los cambios. Casi al inicio de las campañas, los obispos mexicanos emitieron un mensaje con motivo del proceso electoral de este año, en el que afirman que el voto debe producir gobernantes y autoridades responsables, y generar una opinión cívica crítica, subrayando que sólo la presencia participativa, de manera constante y solidaria en la vida de nuestro país, desterrará gradualmente la violencia, la corrupción, la impunidad y el compadrasgo. Concordante con este mensaje, Monseñor Miranda Guardiola recalca que para propiciar mejores condiciones de vida para los mexicanos, deben rescatarse los valores en la vida pública del país. México no va a cambiar si no nos proponemos todos de maneras concretas. Y yo no creo que pueda darse si no apuntalamos y si no reforzamos valores y virtudes. No creo de otra forma. Obviamente tiene que llegar a las leyes y todo eso, pero las leyes no se van a mover si antes no hay rectitud de corazón y no hay acuerdos entre la sociedad y avances en la sociedad. El prelado exhortó a los candidatos y ciudadanos a tener la mira en el bien superior de la nación y respetar la decisión que exprese la mayoría en las urnas. No podemos pensar en, o no podemos esperar, perdón, que vaya a haber conactos, violencia, la parte que pierda vaya a reaccionar y vaya a haber cosas negativas. No podemos pensar así, obviamente. Tenemos que buscar que atravesemos esta contienda electoral de una manera correcta, mostrando civilidad, precisamente mostrando la virtud. Entonces, por ahí tenemos que apuntar. Si no estoy contigo, o sea, tenemos que trabajar para permanecer unidos. Votar es un privilegio, un derecho y una obligación que compromete a cada ciudadano a dar el primer paso para delinear el modelo de país en el que habremos de vivir. Tu participación es fundamental el próximo 1 de julio para elegir el México en el que quieres vivir. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez Los TV Los TV Sonia Domínguez Ramírez Ramírez